Hola de nuevo familia, que tal, como estáis, espero que estéis todos muy bien No hagáis caso de esto, vale, que es la camiseta de Luismi de pintar Y me la he puesto yo porque tenía mucha calor, iba a mangarar que tenía mucha calor Bueno, hoy es miércoles, sí, miércoles 10 de noviembre y vamos a proceder a hacer la resolución del sorteo De las pirador, vale Os voy a poner mirando para acá Y vamos a ello Bueno, ya sabéis, yo lo hago en esta página que se llama Sorteado Voy a abrir por aquí otra con el YouTube Vale Esta es la página y si no me equivoco había que bajar Bajar En Sorteo de YouTube Vale Y por aquí lo que voy a hacer es irme a YouTube Vale, esto ya está aquí Sí A ver si quiere cargar esta página, vale Me voy a mi... Bueno, es que va un poquillo lento, vale No os pongáis nerviosos que todo va a salir Aquí me voy a mi canal Me voy a vídeo Y como siempre yo anoche, a las 12 de la noche Dejé marcado el último comentario que entraba siendo las 12, vale Todos los demás que hayan entrado después que no están marcados con el corazón No son válidos Yo a las 12 de la noche Esperé hasta las 12 y 1 para la verdad Porque ya sabemos que no todos llevamos el mismo... El mismo... Pues eso La misma hora Ordenar por más reciente Y... Mira, todos estos que no están marcados con el corazón Bueno, igualmente has comentado aquí abajo Así que es válido Pero todos estos que no están marcados Los voy a eliminar Porque están escritos fuera de... De ya del sorteo, vale Lo siento, me da mucha cosita borrarlo Pero es que... Lo que no están marcados con el corazón Es porque no están en esa hora, vale Por eso lo estoy borrando Vale, ahora ya sí, este es el último Voy a copiar el link del vídeo Cariño, ¿estás preparado? Vamos a ver, vamos a ver quién es la afortunada o afortunada Vamos a darle a cargar comentarios Este vídeo tiene 594 A ver si es así Ahí está, 594 Número de premio 1 Y suplente vamos a poner 1 también Por si las moscas Vale, vamos a ello Vamos a darle El ganador es Merce Pascual Mora Ole, ole familia de aguapos Yo también participo, besos Y la suplente en caso de que Merce no haya hecho los pasos a seguir bien La siguiente es Laura Magano Que dice, hola familia, estabais muy guapos La mesa de chuches quedó preciosa Me alegro de que todo saliese genial Por fin va a tener Luis mi subnatilla Me alegro de que cada vez seamos más en esta preciosa familia Y muchos besos a los 7 Enhorabuena Muchísimas felicidades a la ganadora Merce Pascual Mora Esperemos que te pongas pronto en contacto con nosotros Y te lo enviamos Y te lo enviamos a tu casa Nos mandes la dirección Siempre y cuando se cumpla los requisitos Pues eso familia Que muchísimas felicidades a Merce Las demás pues como siempre Si es que esto es la alegría de sortear Y el disgusto de que no hay para todo el mundo Pero bueno, poco a poco Estáis pillando algo todas Esta mujer No le ha tocado nada antes Que es lo que me gusta Y que cada vez que se haga un sorteo La ganadora sea diferente Porque lo mejor para mí Es que os toque a todas Así que eso Que muchísimas felicidades a Merce Que te pongas en contacto conmigo Si no tienes Instagram Pues si quieres por el correo electrónico Y ya pues hacemos Pues eso Me das tus datos Y te lo enviamos Y ya está Que muchísimas gracias A todos los que habéis participado Que va a haber más sorteos Que no venga allá abajo Y que veis que cada vez Le toca uno diferente Así que no perdáis la esperanza Que alguno Pues nos irá tocando poquito a poco Así que hay que hacerlo así Ojalá y me diesen Toma, 5.000 aspiradores Uno para cada uno Pero esa suerte no la voy a tener Pues eso Que muchísimas gracias Y que nos vemos luego esta tarde Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!